Creo que forzosamente una de las armas de una mano que uno tendría que tener leveada es cuchillo Un poco leveada al menos, porque existe la posibilidad de estar cansado de noche Perdón, de estar cansado y con sueño, de no recuperar estamina y de necesitar pelear y no cansarnos Y el cuchillo es la única alternativa que yo conozco